Y este es el ritmo de esta voz, ¿me amélo? ¡Claro que sí! Te voy, te voy a dar que te toco mi atención Por estar contigo Tonto, tonto, tonto mi corazón Con buenas noches que he ido De que te he perdido Hoy que vas a vivir a calatar No puedo llegar a remediar Hoy que el tiempo ha pasado Estoy enamorado y todo está más a otro más Aquí está mi duda fue fatal De la que me hizo encantar Porque yo sé que yo en serio Y yo recuerdo de ti como nunca me hace llorar 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 y llorar 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 y llorar Llorar y llorar Esto Arborol, música Llorar y llorar Música Voy a aceptar que todo es un martillo Por estar contigo Tonto en mi corazón Por haberte creído Me siento impedido Que vas camino hacia la casa No te doy nada remedial Pues el tiempo ha pasado Sigo enamorado Pero tú hagas a otro mal A mi cabidura que es acá, que es la que me hizo encantar Contigo porque en siempre yo recuerdo de eso, como nunca me sé llorar Llorar, llorar y llorar Al ver que es tranquila, ya es tarde, vamos a llorar Llorar, llorar y llorar No sé qué te sientes desde la tarde de ahí me llega Llorar, llorar y llorar Bebé, la fui tonto para pensar que me iba a acabar Llorar, llorar y llorar Vente, entra, compara, ya es tarde, vamos a llorar Y este güey Alborol, musical, claro El ritmo y sonido Alborol, musical, claro Claro que sí, claro que sí, es un vocal, algo musical para ustedes